608. La vía dolorosa del pretorio al Calvario. Jesús, tras su condena a muerte, permanece en el atrio, custodiado por los soldados, esperando la cruz. Pasa un poco de tiempo así. No más de media hora e incluso menos. Luego, Longinus, encargado de presidir la ejecución da sus órdenes. Pero, antes de que conduzcan a Jesús a la calle para recibir la cruz y ponerse en camino, Longinus, que lo ha mirado dos o tres veces con una curiosidad que ya se tiñe de compasión, y con esa mirada práctica de la persona que no es nueva en determinadas cosas, se acerca con un soldado y ofrece a Jesús un alivio. Una copa de vino, creo, porque vierte de una cantimplora militar un líquido blondo roceo claro. Te confortará. Debes tener sed. Y fuera hace sol. El camino es largo. Pero Jesús responde. Que Dios te premie por tu piedad, pero no te prives tú de ello. Yo estoy sano y fuerte, tú, no me privo, y además, aunque así fuera, lo haría con gusto, por confortarte, un sorbo, para que yo vea que no aborreces a los paganos. Jesús no insiste en rechazarlo y bebe un sorbo de esa bebida. Tiene ya desatadas las manos. Tampoco tiene ya la caña ni la clámide. Así que puede beber sin ayuda. Luego ya no quiere más, a pesar de que esa bebida fresca y buena debe significar un gran alivio de la fiebre, que empieza a manifestarse en unas estrías rojas que se encienden en las pálidas mejillas y en los labios secos, agrietados. Toma, toma. Es agua y miel. Da fuerzas. Calma la sed, me produces compasión, sí, compasión, no eres tú hebreo al que habría que matar, en fin. Yo no te odio, y trataré de hacerte sufrir sólo lo inevitable. Pero Jesús no bebe otra vez, verdaderamente tiene sed, esa tremenda sed de las personas esangües y de los que tienen fiebre, sabe que no es bebida que contenga narcótico y bebería con ganas. Pero no quiere sufrir menos. Y yo comprendo, por luz interna, como lo que acabo de decir que aún más que el agua melar le alivia la piedad del romano. Que Dios te bendiga por este alivio, dice. Y sonríe. Todavía sonríe, una sonrisa lastimosa, con esa boca suya hinchada, herida, que a duras penas puede contraerse, es que también, entre la nariz y el pómulo derecho se está hinchando mucho la fuerte contusión del golpe que ha recibido en el patio interior después de la flagelación. Llegan los dos ladrones, cada uno de ellos rodeados por una decuria de soldados. Es hora de ponerse en marcha. Lóngi nos da las últimas órdenes. Una centuria se dispone en dos filas, distantes unos tres metros entre ellas, y sale así a la plaza, donde otra centuria ha formado un cuadrado para contener a la gente, de forma que no obstaculice a la comitiva. En la pequeña plaza ya hay hombres a caballo. Una decuria de caballería mandada por un joven suboficial que lleva las enseñas. Un soldado de a pie lleva de la brida el caballo negro del centurión. Lóngi nos sube a la silla y va a su lugar, unos dos metros por delante de los once de a caballo. Traen las cruces. Las de los dos ladrones son más cortas. La de Jesús, mucho más larga. Según mi apreciación, el palo vertical no tiene menos de cuatro metros. Veo que la traen ya formada. Sobre esto leí, cuando leía, o sea, hace años que la cruz fue compuesta en la cima del Golgota. Que a largo del camino los condenados llevaban sólo los dos palos, en as, sobre los hombros. Todo es posible. Pero yo veo una auténtica cruz, bien armada, sólida, perfectamente encajada en la intersección de los dos brazos y bien reforzada con clavos y tuercas en aquellos. Efectivamente, si pensamos que estaba destinada a sostener un peso considerable, como es el cuerpo de un adulto, incluso en las convulsiones finales, también de considerable fuerza, se comprende que no podían improvisarla en la estrecha e incómoda cima del Calvario. Antes de darle la cruz, le pasan a Jesús, por el cuello, la tabla con la inscripción Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Y la cuerda que la sujeta se engancha en la corona, que se mueve y que araña donde no estaba ya arañado, y que penetra en otros sitios, causando nuevo dolor, haciendo brotar más sangre. La gente se ríe, de sádica alegría, e insulta y blasfema. Ya están preparados. Lónginos da la orden de marcha. Primero el Nazareno, detrás los dos ladrones. Una de curia alrededor de cada uno, haciendo de ale y refuerzo. Será responsable el soldado que no impida agresión mortal a los condenados. Jesús baja los tres peldaños que conectan el vestíbulo con la plaza. Y se ve, inmediatamente, que está muy debilitado. Se tambalea al bajar los tres peldaños. Estorbado por la cruz, que calca en el hombro, llagado del todo. Estorbado por la tabla de la inscripción, que oscila delante y va cerrando en el cuello. Estorbado por los vaivenes imprimidos al cuerpo por el largo palo de la cruz, que bota en los peldaños y en las escabrosidades del suelo. Los judíos se ríen viéndolo tambalearse como si estuviera borracho, y gritan a los soldados. Empújadlo, para que se caiga. Que muerda el polvo el blasfemo. Pero los soldados se limitan a cumplir con su deber, o sea, ordenan al condenado que se ponga en el centro de la calle y camine. Longinos aguija al caballo y la comitiva empieza a moverse con lentitud. Longinos quisiera acortar, tomando el camino más breve para ir al Golgota, porque no está seguro de la resistencia del condenado. Pero esta gentuza furiosa, y llamarlos gentuza es incluso honroso no quiere que se haga así. Los mazorros ya se han apresurado a adelantarse, hasta la bifurcación de la calle, una parte va hacia las murallas, la otra hacia la ciudad, y se amotinan y gritan cuando ven que Longinos trata de tomar la de las murallas. No te está permitido. No te está permitido. Es ilegal. La ley dice que los condenados deben ser vistos desde la ciudad donde pecaron. Los judíos que van en la cola de la comitiva se percatan de que delante se intenta privarlos de un derecho, y unen sus gritos a los de sus compinches. Intentando calmar los ánimos, Longinos tuerce por la vía que va hacia la ciudad, y recorre un techo de aquella. Pero hace señas a un Decurión de que se acerque, digo Decurión porque es el suboficial, pero quizás es, diríamos nosotros su oficial de ordenanza, y le dice algo reservadamente. Este vuelve hacia atrás al trote y, a medida que va llegando a la altura de cada uno de los jefes de Decuría, transmite la orden. Luego vuelve Don de Longinos para informar de que la orden está cumplida. Acto seguido se pone en el sitio en que estaba. En la fila, detrás de Longinos. Jesús camina jadeante. Cada bache del camino es una insidia para su pie incierto, una tortura para su espalda lacerada, para su cabeza coronada de espinas y herida por un sol cenital exageradamente caliente que de vez en cuando se esconde tras un entresielo plumbeo de nubes, pero que, aún oculto, no deja de abrazar. Está congestionado por la fatiga, la fiebre y el calor. Pienso que también la luz y los gritos deben torturarlo, y, si bien no puede taparse los oídos para no oír esos gritos descompuestos, sí que cierra los ojos para no ver la vía deslumbradora de sol, pero se ve obligado a abrirlos, porque tropieza en piedras y pisa en baches, y cada tropezón es causa de dolor porque mueve bruscamente la cruz, que choca con la corona, que se descoloca en el hombro llagado y extiende la llaga y hace aumentar el dolor. Los judíos ya no pueden golpearle directamente. Pero todavía le alcanza alguna piedra y algún golpe con algún palo. Lo primero, en las plazas llenas de gente. Lo segundo, en las vueltas, por las callejuelas hechas de escalones que suben y bajan, hora uno, hora tres, hora más, por los continuos desniveles de la ciudad. En esos lugares la comitiva, por fuerza, aminora el paso y siempre hay alguno dispuesto a desafiar a las lanzas romanas con tal de dar un nuevo retoque a esa obra maestra de tortura que ya es Jesús. Los soldados, como pueden, lo defienden. Pero incluso al querer defenderlo lo golpean, porque las largas astas de las lanzas, blandidas en tan poco espacio, le golpean y le hacen tropezar. Pero, llegados a un determinado lugar, los soldados hacen una maniobra impecable y, a pesar de los gritos y las amenazas, la comitiva tuerce bruscamente por una calle que va directamente hacia las murallas, cuesta abajo, una calle que acorta mucho el camino hacia el lugar del suplicio. Jesús jadea cada vez más. El sudor surca su rostro, junto con la sangre que resuma de las heridas de la corona de espinas. El polvo se adhiere a este rostro húmedo poniéndole extrañas manchas. Y es que ahora también hace viento. Su sesión de ráfagas separadas por largos intervalos en que se deposita el polvo, introduciéndose en los ojos y en las gargantas que la racha ha levantado formando torbellinos cargados de detritos. Junto a la puerta judicial está ya apiñada una multitud. Son los que han tenido la previsión de buscarse con tiempo un buen sitio para ver. Pero, poco antes de llegar a ella, Jesús ya da señales de no tenerse en pie. Sólo la rápida intervención de un soldado, contra el que Jesús casi se derrumba impide que vaya al suelo. La chusma se ríe y grita. ¡Déjalo! Decía a todos. ¡Levántate! Pues que ahora se levante él, al otro lado de la puerta hay un pequeño torrente y un puentecito. Nuevo esfuerzo para Jesús el pasar por esas tablas separadas en que rebota aún más fuertemente el largo palo de la cruz. Y nueva mina de proyectiles para los judíos. Vuelan piedras del torrente que golpean al pobre mártir, empieza la subida del Calvario. Es un camino desnudo que acomete directamente la subida, pavimentado con piedras no unidas, sin un hilo de sombra. Respecto a este punto, cuando leía, también leí que el Calvario tenía pocos metros de altura. Bueno, pues, será así, ciertamente, no es una montaña. Pero una colina, sí. En cualquier caso, no es más bajo que, respecto a los Lungarni, el monte donde está la Basílica de San Miniato, en Florencia. Alguno dirá, poca cosa. Sí, para un osano y fuerte es poca cosa. Pero basta tener el corazón débil para sentir si es poca o mucha, yo sé que, cuando se me enfermó el corazón, aunque todavía fuera en forma benigna, ya no podía subir aquella cuesta sin sufrir mucho y teniendo que pararme cada poco, y no tenía ningún peso a la espalda. Y creo que Jesús después de la flagelación y el sudor de sangre debía tener el corazón muy mal, y no tengo en cuenta más que estas dos cosas. Jesús, por tanto, subiendo y con el peso de la cruz, que siendo tan larga debe pesar mucho, sufre agudamente. Encuentra una piedra saliente. Estando agotado, levanta muy poco el pie, y tropieza. Cae sobre la rodilla derecha. De todas formas, logra sujetarse con la mano izquierda. La gente grita de contento, se pone en pie de nuevo. Continúa. Cada vez más encorvado y jadeante, congestionado, febril, el cartel, que le va bailando delante, le obstaculiza la visión. La túnica, que, ahora que va encorvado, arrastra por el suelo por la parte de delante, le estorba el paso. Tropieza otra vez y cae sobre las dos rodillas, hiriéndose de nuevo en donde ya lo estaba. Y la cruz, que se le va de las manos y cae al suelo, tras haberle golpeado fuertemente en la espalda, le obliga a agacharse, para levantarla, y a esforzarse en cargarla sobre las espaldas. Mientras hace esto, aparece netamente visible en el hombro derecho la llaga causada por el roce de la cruz, que ha abierto las muchas llagas de los azotes y las ha unificado en una sola que resuma suero y sangre, de forma que la túnica blanca está en ese sitio del todo manchada. La gente llega incluso a aplaudir por el contento de verlo caer tan mal, Longi nos incita a acelerar el paso, y los soldados, con golpes dados de plano con las dagas, instan al pobre Jesús a continuar. Se reanuda la marcha, con una lentitud cada vez mayor, a pesar de todas las incitaciones. Jesús, disponiendo de todo el camino, se tambalea tanto, que parece completamente ebrio. Va chocándose en las dos filas de soldados, hora contra una, hora contra otra. La gente ve esto y grita. Se le ha subido a la cabeza su doctrina. Mira, mira cómo se tambalea. Y otros, que no son pueblo, sino sacerdotes y escribas dicen burlonamente. No. Son los festines, todavía humeantes, en casa de Lázaro. ¿Eran buenos? Ahora come nuestra comida, y otras frases parecidas. Longi nos, que se vuelve de vez en cuando, siente compasión y ordena una parada de algunos minutos. La chusma lo insulta tanto, que el centurión ordena a los soldados la carga. La más avil, ante las lanzas refulgentes y amenazadoras, se distancia gritando, bajando sin orden ni concierto por el monte. Es aquí donde vuelvo a ver, entre la poca gente que ha quedado, al guepito de los pastores, apareciendo tras unas ruinas, quizás de algún murete derrumbado. Desolados, desencajados los rostros, llenos de polvo del camino, lacerados sus vestidos, reclaman con la fuerza de sus miradas la atención de su maestro. Y él vuelve la cabeza, los ve, los mira fijamente como si fueran caras de ángeles. Parece calmar su sed y recuperar fuerzas con el llanto de ellos, y sonríe, se da de nuevo la orden de ponerse en marcha y Jesús pasa justamente por delante de ellos, oyendo su llanto angustioso. Vuelve a duras penas la cabeza bajo el yugo de la cruz y vuelve a sonreír, sus consuelos, diez caras, un alto bajo el sol de fuego, y enseguida el dolor de la tercera, completa caída. Esta vez no es que tropiece, sino que es que cae por repentino decaimiento de las fuerzas, por síncope. Cae a lo largo. Se golpea la cara contra las piedras desunidas. Permanece en el suelo, bajo la cruz, que se le cae encima. Los soldados tratan de levantarlo. Pero, dado que parece muerto, van a informar al centurión. Mientras van y vuelven, Jesús vuelve en sí y, lentamente, con la ayuda de dos soldados, de los cuales uno levanta la cruz y el otro ayuda al condenado a ponerse en pie, se pone de nuevo en su lugar. Pero está totalmente agotado. Atentos a que muera en la cruz. Grita la muchedumbre. Si se os muere antes, responderéis ante el procónsul. Tenedlo presente. El reo debe llegar vivo al suplicio, dicen los jefes de los escribas a los soldados. Estos, aunque por disciplina no hablan, los fulminan con furiosas miradas. Pero Longinus tiene el mismo miedo que los judíos de que Cristo muera por el camino, y no quiere problemas. Sin necesidad de que nadie se lo recuerde, sabe cuál es su deber como comandante de la ejecución, y toma las medidas oportunas al respecto. Concretamente da la orden de tomar el camino más largo, que sube en espiral orillando el monte y que, por tanto, tiene menos desnivel, desorientando a los judíos, los cuales ya se han adelantado presurosos por el camino, al que han llegado desde todas las partes del monte, sudando, arañándose al pasar junto a los escasos y espinosos matorrales de este monte yermo y requemado, cayendo en los montones de escombros, como si fuera para Jerusalén una escombrera, sin sentir dolor alguno, sino el de perderse un jadeo del mártir, una mirada suya de dolor, un gesto a un involuntario de sufrimiento, sin sentir temor alguno, sino el de no conseguir un buen sitio. El camino tomado por Longinus parece un sendero que, a fuerza de haber sido recorrido, se ha transformado en un camino bastante cómodo. El cruce de los dos caminos está localizado, aproximadamente, en la mitad del monte. Pero observo que más arriba, en cuatro puntos, el camino directo se ve cortado por este que asciende con menos desnivel, aunque con un recorrido mucho más largo. Y en este camino hay personas que suben, pero que no participan del indigno jolgorio de los posesos que siguen a Jesús para gozar de sus tormentos. La mayor parte son mujeres, que van llorando veladas. También algún grupito de hombres, en verdad, muy exiguos que, muy por delante de las mujeres, están para desaparecer de la vista cuando el camino, en su recorrido, orillando el monte, tuerce. Aquí el calvario tiene una especie de punta en su caprichosa estructura, de forma de morro por una parte, escarpada por la otra. Los hombres desaparecen tras la punta rocosa y los pierdo de vista. La gente que seguía a Jesús grita de rabia. Era más bonito para ellos verlo caer. Con repugnantes imprecaciones contra el condenado y contra el que lo guía, parte de ellos se ponen a seguir a la comitiva judicial, y otra parte prosigue, casi corriendo, hacia arriba por el camino empinado, para desquitarse, con un magnífico puesto en la cima, de la desilusión que han experimentado. Las mujeres, que van llorando se vuelven al oír los gritos, y ven que la comitiva tuerce por ahí. Se detienen entonces, y, temiendo que los violentos judíos las arrojen ladera abajo, se pegan bien al monte. Cubren aún más su cara con los velos. Una va completamente velada, como una musulmana, dejando descubiertos sólo los ojos, negrísimos. Van muy ricamente vestidas, custodiadas por un viejo robusto cuya cara, yendo el todo envuelto en su capa, no distingo. Veo sólo su larga barba, más blanca que negra, por fuera de su oscurísima y grande capa. Cuando Jesús llega a su altura, ellas lloran más fuerte y se inclinan con profunda reverencia. Luego se aproximan resueltamente. Los soldados quisieran mantenerlas a distancia sirviéndose de las astas. Pero la que estaba del todo tapada como una musulmana aparta un instante el velo ante el alférez, que ha llegado a caballo para ver qué obstáculo nuevo es éste. Y el alférez da la orden de dejarla pasar. No puedo ver ni su cara ni su vestido, porque ha apartado el velo con la rapidez de un relámpago y el vestido está enteramente oculto bajo un manto largo que llega hasta los pies, un manto tupido y completamente cerrado por una serie de hebillas. La mano que un instante sale para apartar el velo es blanca y hermosa. Y es, junto con los negrísimos ojos, la única cosa que se ve de esta alta dama, que, sin duda, es persona influyente, a juzgar por la forma en que el lugarteniente de Longinos la obedece. Se acercan a Jesús llorando y se arrodillan a sus pies mientras él se detiene jadeante. Jesús, a pesar de todo, sabe sonreír a estas mujeres compasivas y al hombre que las escolta, que se descubre para mostrar que es Jonatán. Pero a él los soldados no lo dejan pasar. Sólo a las mujeres. Una de ellas es Juana de Cusa, y está más maltrecha que cuando agonizaba. De rojo presenta sólo los surcos del llanto. Todo el resto de la cara es níveo, con esos dulces ojos negros que, tan empañados como están, parecen ahora de un violeta oscurísimo, como ciertas flores. Tiene en su mano una ánfora de plata, y se la ofrece a Jesús, el cual no la acepta. Pero es que, además, su jadeo es tan fuerte, que ni siquiera podría beber. Con la mano izquierda se seca el sudor y la sangre que le caen en los ojos y que, deslizándose por las mejillas lívidas y por el cuello, cuyas venas están túrgidas con el afanoso palpitar del corazón, humedecen toda la pechera de la túnica. Otra mujer, a su lado tiene una joven sirviente abre una arqueta que ésta lleva en los brazos y saca un lienzo finísimo, cuadrado, que le ofrece al Redentor. Jesús lo acepta. Y, dado que no puede por sí solo con una mano, esta mujer compasiva le ayuda a ponérselo en el rostro, con cuidado de no chocar en la corona. Y Jesús aplica el fresco lienzo a su pobre faz. Lo mantiene así como si en ello hallara un gran alivio. Luego devuelve el lienzo y habla. —Gracias, Juana. —Gracias, Nike, Sara, Marcela, Elisa, Lidia, Ana, Valeria, y a ti, pero, no lloréis, por mí, hijas de, Jerusalén, sino por los pecados, vuestros y griega. De vuestra ciudad, da gracias, Juana, por no tener, ya hijos, mira, es compasión de Dios, el no, no tener hijos, para que, sufran por, esto. Y también, tú, Isabel, mejor, como sucedió, que entre los de Isidas, y vosotras, madres, llorad por, vuestros hijos, porque, esta hora no pasará, sin castigo, y qué castigo, si esto es así para, el inocente. Lloraréis entonces, el haber concebido, amamantado y el, tener todavía, a los hijos, las madres, en aquella hora, llorarán porque, en verdad os digo, que será dichoso, el que en aquella hora, caiga primero, bajo los escombros, os bendigo, marchaos, a casa, orad, por mí. Adiós, Jonatán, llévatelas, y en medio de un alto clamor de llanto femenino y de imprecaciones judías, Jesús reanuda su camino. Jesús está otra vez todo mojado de sudor. Sudán también los soldados y los otros dos condenados, porque el sol de este día borrascoso abraza como el fuego, y la ladera ardiente del monte aumenta el calor solar. Fácil es imaginarse lo que significará este sol en la túnica de lana de Jesús puesta sobre las heridas de los azotes, y horrorizarse y pero no emite un solo quejido. Eso sí, a pesar de que el camino esté mucho menos empinado y no tenga esas piedras desunidas, tan peligrosas para sus pies, que en realidad ya sólo se arrastran, se tambalea cada vez más, y otra vez vuelve a ir de una fila de soldados a la otra, chocándose, y encorvándose cada vez más. ¿Piensan que será una solución pasarle una cuerda por la cintura y tenerlo sujeto por los cabos como si fueran riendas? Sí, esto lo sostiene, pero no le alivia el peso. Es más, la cuerda, chocando en la cruz hace que ésta se mueva continuamente en el hombro y que golpee en la corona, que verdaderamente ha hecho ya de la frente de Jesús un tatuaje sangrante. Además, la cuerda va rozando la cintura, donde hay muchas heridas, y ciertamente las abrirá de nuevo. Tanto es así que la túnica blanca se tiñe, en la zona de la cintura, de un rojo pálido. Por ayudarle, le hacen sufrir más todavía. El camino prosigue. Dobla la ladera del monte. Vuelve casi al frente, hacia el camino escarpado. Aquí está María con Juan. Yo diría que Juan la ha llevado a ese lugar de sombra, detrás de la escarpa del monte, para procurarle un poco de alivio. Es la parte más abrupta, sólo orillada por ese camino. Hacia arriba y hacia abajo, la ladera, sea hacia arriba, sea hacia abajo, tiene áspero declive, de forma que, por este motivo, los crueles judíos la han descartado. Allí hay sombra porque yo diría que es la parte septentrional. Y María, estando pegada al monte, se ve al amparo del sol. Está apoyada en la ladera térrea. De pie, pero ya exhausta. Jadea también ella, pálida como una muerta, con su vestido azul oscurísimo, casi negro. Juan la mira con una piedad desolada. También él ha perdido todo rastro de color y está aterreo. Sus ojos, cansados y abiertísimos. Despeinado. Ahondados los carrillos, como por enfermedad. Las otras mujeres, María y Marta de Lázaro, María de Alfeo y de Cebedeo, Susana de Caná, la dueña de la casa y otras que no conozco, están en medio del camino y observan si viene el Salvador. Y, cuando ven que llega Lónginos, se acercan a María para avisarle. Entonces María, sujetada de un codo por Juan, majestuosa en medio de su dolor, se separa de la pared del monte y se pone resueltamente en medio del camino, apartándose sólo cuando llega Lónginos, quien desde su caballo negro mira a esta pálida mujer y a su acompañante rubio, pálido, de mansos ojos de cielo como ella. Y Lónginos menea la cabeza mientras la sobrepasa seguido por los once que van a caballo. María trata de pasar por entre los soldados de a pie. Pero estos, que tienen calor y prisa, tratan de rechazarla con las lanzas, y mucho más si se considera que desde el camino solado vuelan piedras como protesta contra tantos gestos de compasión. Son los judíos, que siguen imbrecando por la pausa causada por las pías mujeres. Dicen. Rápido. Mañana es Pascua. Hay que acabar todo esto antes de que anochezca. Cómplices. Burladores de nuestra ley. Opresores. Muerte a los invasores y a su Cristo. Lo quieren. Fijaos cómo lo quieren. Pues lleváoslo. Métedlo en vuestra maldita urbe. Os lo cedemos. Nosotros no queremos tenerlo. Las carroñas para las carroñas. Las lepras para los leprosos. Lónginos se cansa y espolea al caballo, seguido por los diez lanceros, contra la jauría insultante, que por segunda vez huye. Y, haciendo esto, Lónginos ve parado un pequeño carro, sin duda, ha subido desde los huertos que están al pie del monte, un pequeño carro que espera con su carga de verduras a que pase la turba para bajar a la ciudad. Creo que un poco de curiosidad propia y de los hijos ha hecho al sireneo subir hasta allí, porque de ninguna manera tenía necesidad de hacerlo. Los dos hijos, tumbados encima del montón lauco de las verduras, miran cómo huyen los judíos y se ríen de ellos. El hombre, sin embargo, un hombre robustísimo de unos cuarenta o cincuenta años, en pie, junto al burro que, asustado, trata de recular, mira atentamente hacia la comitiva. Lónginos lo mira detenidamente. Piensa que le puede servir. Ordena. Hombre, ven aquí. El sireneo finge no oír. Pero con lónginos no se juega. Repite la orden de una forma que el hombre lanza los ramales a uno de sus hijos y se acerca. ¿Bes a ese hombre? Pregunta. Y al decirlo se vuelve para señalar a Jesús. Y, en esto, ve a María, suplicando a los soldados que la dejen pasar. Siente compasión de ella y grita. Dejad pasar a la mujer. Luego vuelve a hablarle al sireneo. No puede proseguir cargado así. Tú eres fuerte. Toma su cruz y llévala por él hasta la cima. No puedo, tengo el burro, es rebelde, los chicos no saben dominarlo, pero Longi nos dice. Ve, si no quieres perder el asno y ganarte veinte golpes de castigo. El sireneo ya no se atreve a oponer más resistencia. Da una voz a los muchachos. Y da casa. Pronto. Decid que llego enseguida, luego se acerca a Jesús. Llega en el preciso momento en que Jesús se vuelve hacia su madre, sólo entonces él la ve venir, y es que caminaba tan encorvado y con los ojos tan cerrados, que era como si estuviera ciego, y grita. Mamá. La fiebre, pues se apresura a quitar la cruz, y lo hace con delicadeza de padre, para no chocar con la corona o rozar las llagas. Pero María no puede besar a su criatura, hasta el más leve toque sería una tortura en esa carne lacerada. María se abstiene de hacerlo, y, además, los sentimientos más santos tienen un pudor profundo, requieren respeto o, al menos, compasión, mientras que aquí lo que hay es curiosidad y, sobre todo, escarnio. Se besan sólo las dos almas angustiadas. La comitiva, que se pone de nuevo en marcha, movida por las ondas del gentío furibundo que desde atrás empuja, lo separa, y aparta a la madre, blanco de las burlas de todo un pueblo contra la pared del monte, ahora, detrás de Jesús, va el sireneo con la cruz. Jesús, libre de ese peso, prosigue mejor. Jardea fuertemente, se lleva frecuentemente la mano al corazón, como sintiendo un gran dolor, como si tuviera ahí una herida, en la región externo-cardiaca. Y ahora, que puede hacerlo por no tener atadas las manos, se echa hacia atrás, hasta por detrás de las orejas, el pelo que le caía por delante empapado de sangre y sudor, para sentir aire en su cara cianótica, y se desata el cordón del cuello por la dificultad de respiración, pero puede andar mejor. María se ha retirado con las mujeres. Se pone al final de la comitiva una vez que ésta ha pasado, y luego, por un atajo, se dirige hacia la cima del monte, desafiando las injurias de la chusma inhumana. Ahora que Jesús está libre, recorran con bastante brevedad la última espira del monte. Ya están cercanos a la cima, toda llena de gentío vociferante. Lónginos se detiene y da la orden de que todos, implacablemente, sean apartados más hacia abajo, para que la cima, lugar de ejecución, esté libre. Y media centuria pone por obra la orden. Vienen al sitio y rechazan sin piedad a todos los que allí se encuentran, haciendo uso para ello de dagas y astas. Bajo la granizada de cimbronazos y palos, los judíos de la cima huyen. Intentan colocarse en la explanada que está más abajo. Pero los que ya están en ella no ceden, siendo así que se encienden riñas furibundas entre la gente. Parecen todos locos. El calvario, en su cima, tiene la forma de un trapecio irregular levemente más alto por un lado tras el cual el monte desciende a pico hasta más de la mitad de su ladera. En este espacio están ya preparados tres agujeros profundos, recubiertos por dentro de ladrillo o pizarra. En definitiva, hechos con este fin concreto. Al lado de ellos hay piedras y tierra ya preparadas para calzar las cruces. De otros agujeros, sin embargo, no han sacado las piedras. Se ve que los van vaciando según el número que se requiere cada vez. Más abajo de la cima trapezoidal, por la parte en que el monte no desciende con fuerte desnivel, hay una especie de plataforma que constituye un rellano de suave declive. De este salen dos anchos senderos que bordean la cima, quedando así está aislada por todos los lados y elevada al menos dos metros. Los soldados que han apartado de la cima la gente dominan con persuasivos golpes de astas las riñas y abren paso para que la comitiva pueda marchar sin obstáculos en el último trecho del camino. Y quedan allí formando cordón mientras los tres condenados encuadrados por los soldados de a caballo y protegidos por la otra media centuria por detrás, llegan hasta el punto en que los detienen. Al pie de ese palco natural elevado que es la cima del Golgota. Mientras se desarrollan estos hechos, advierto la presencia de las Marías. Un poco detrás de ellas, están Juana de Cusa y otras cuatro de las damas de antes. Las otras se han marchado. Deben haberse ido solas, porque Jonatán está ahí, detrás de su señora. Ya no está la mujer a la que nosotros llamamos Verónica y Jesús ha llamado Nique, y, lo mismo que ella, falta también su doméstica. Y tampoco está la mujer que iba completamente velada y fue obedecida por los soldados. Veo a Juana, a la anciana de nombre Lisa, a Ana, es la dueña de aquella casa a donde Jesús iba durante la vendimia del primer año, y a otras dos que no sé identificar mejor. Detrás de estas mujeres y de las Marías, veo a José y a Simón de Alfeo, y a Alfeo de Sara junto con el grupo de los pastores. Han peleado con los que querían cerrarles el paso y los insultaban, y la fuerza de estos hombres, multiplicada por el amor y el dolor, ha sido tan violenta que han vencido y han creado una semicírculo libre contra el que los vilísimos judíos no se atreven sino a lanzar gritos de muerte y a amenazar con los puños. No más, porque los callados de los pastores son nudosos y pesados y estos jabatos, no hablo impropiamente llamándolos así, porque se requiere un gran valor para enfrentarse a toda una población hostil, siendo pocos, conocidos como galileos o seguidores del Galileo no les falta ni fuerza ni tino. Es el único punto de todo el Calvario donde no se blasfema contra el Cristo. El monte hormiguea de gente en los tres lados que no descienden con fuerte declive. Ya no se ve la tierra amarillenta y desnuda, la cual, bajo el sol que aparece y se oculta, parece un prado florecido lleno de corolas de todos los colores, debido a que está cubierta por una gran cantidad de gorros y mantos de esos sádicos. Pasado el torrente, por el camino, más gente. Dentro del recinto de las murallas, más gente. En las terrazas, más gente. El resto de la ciudad, despoblado, vacío, silencioso. Todo está aquí, todo el amor y todo el odio. Todo el silencio que ama y perdona, todo el clamor que odia e impreca. Mientras los hombres encargados de la ejecución preparan sus instrumentos y terminan de vaciar los agujeros, y mientras los condenados esperan en el centro de su cuadrado, los judíos, refugiados en el ángulo opuesto a las marías, insultan a éstas, y también a la madre. Muerte a los galileos. Muerte. Galileos. Galileos. Malditos. Muerte al blasfemo galileo. Clavad en la cruz también al vientre que lo llevó. Fuera las víboras que dan a luz a los demonios. Muerte a ellas. Limpiad Israel de las hembras que se unen con el macho cabrío. Lónginos, que ha desmontado del caballo, se vuelve y ve a la madre, ordena que se haga César ese barullo, la media centuria que estaba detrás de los condenados carga contra la chusma y libera del todo el rellano inferior. Y los judíos se echan a correr por el monte, pisándose unos a otros. Echan pie a tierra también los otros soldados. Uno de ellos toma los once caballos además del del centurión y los lleva a la sombra, a espaldas de una ladera del monte. El centurión se encamina hacia la cima. Juana de Cusa se acerca a él, lo para. Le da el ánfora y una bolsa, luego se retira llorando, y va al saliente del monte, donde están las otras. Arriba está todo preparado. Se hace subir a los condenados. Jesús pasa otra vez cerca de su madre, la cual emite un gemido que ella misma trata de ahogar llevándose a la boca el manto. Los judíos ven esto y se ríen, y se burlan. Juan, el manso Juan, que tiene un brazo pasado por los hombros de María para sostenerla, se vuelve con una mirada fiera, una mirada incluso fosforescente. Si no debiera tutelar a las mujeres, yo creo que cogería a alguno de esos cobardes por el cuello. En cuanto llegan los condenados al palco malhadado, los soldados circundan la explanada por tres de sus lados. Sólo queda vacío el lado que desciende a pico. El centurión da al sireneo la orden de que se vaya. Y éste se marcha, a regañadientes ahora. No diría que por sadismo, sino por amor. Tanto es así, que se para junto a los galileos y comparte con ellos los insultos que la muchedumbre propina a este escuálido grupo de fieles del Cristo. La vida dolorosa ha terminado. La vida dorosa ha terminado. ¡Gracias!